ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita comarcalcv.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Raúl Martínez y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol, correspondiente hoy martes 13 de septiembre de 2024. Comenzamos, como siempre, con esta lectura de titulares. Terminan feria y fiestas de Buñol, pero todavía quedan eventos las próximas semanas. El Pleno de Cheste aprueba definitivamente el presupuesto 2024 y la adjudicación de 14 parcelas municipales en Pino Blay. Y Cheste acoge el 82 Congreso Español de Esperanto, del 5 al 8 de septiembre, en el Complejo Educativo de Cheste. Pasamos ahora a ampliarles nuestra información. Ayer se puso punto final a la Feria y Fiestas de Buñol 2024 con el traslado del Santo y el Castillo de Fuegos Artificiales. No obstante, todavía quedan fiestas en este mes de septiembre. A lo largo de esta semana, así como el próximo viernes 13, se celebran las fiestas en honor a Nuestra Señora Virgen de los Dolores. Estos actos incluyen los días 4, 5 y 6, triduo en honor a la Virgen, seguido de misa. El viernes 6, además, espectáculo Las Divas en Plaza Ventas a las 10 y media de la noche, patrocinado por el Ayuntamiento. Sábado, 7 de la tarde, a las 11 y media, día para niños con fiesta de la espuma y tobogán acuático. 6 y media de la tarde, Chocolata con Pan San Blas, patrocinado por Amas de Casa Tirius, junto con demostración y concurso de arte floral a cargo de Tesabel. A las 7 y media, misa. Y a las 9 y media, cena de hermandad, en el Colegio Sagrada Familia. El domingo, día 8, a las 11 y media, pasa calle desde Sagrada Familia hacia parroquia con clavarías, cofrades de honor, mises, reinas y autoridades con el Rey de las Fiestas. A las 12, eucaristía en honor a la patrona a cargo de Enrique Boronat. 2 de la tarde, mascleta en Plaza Ventas y a las 2 y media, comida de fraternidad. Ya por la tarde, a las 8, procesión con clavarías, cofrades de honor, mises, reinas y autoridades, Rey de las Fiestas y Corte de Honor y fuegos artificiales para finalizar. El viernes 13 de septiembre terminarán los actos con la vigilia de oración por la paz en la puerta de la Iglesia en calle Condes. El pasado viernes 30 de agosto se resolvieron, en una sesión de Pleno Extraordinaria, dos alegaciones presentadas al presupuesto municipal y a la plantilla de personal del ejercicio 2024 en Cheste. Además, se aprobó la adjudicación de 14 parcelas municipales del polígono Pino Blay a la empresa Embutidos F. Martínez RSA. Las alegaciones presentadas al presupuesto municipal y a la plantilla de personal del ejercicio 2024 fueron desestimadas mediante el pertinente informe de intervención debido a que no se correspondían con los motivos de impugnación del presupuesto del artículo 170 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tal y como explicó la concejala de Hacienda, María Ángeles Llorente. En algunos puntos se alega a la insuficiencia de crédito para determinadas actuaciones. Esa reclamación nace desde un punto de vista de índole político, ya que está dentro del ámbito de lo opinable en cuanto a las prioridades y necesidades de gasto. Declaración que de ningún modo puede ser tenida en cuenta a través de los cauces que posibilita el artículo 170, apuntaba Llorente. Por otra parte, cabe señalar que el trámite seguido para la elaboración y aprobación del presupuesto ha sido el estrictamente indicado conforme a la normativa vigente y las referencias de las alegaciones son acciones de carácter complementario que no invalidan el procedimiento seguido por esta corporación, finalizaba la Edil. Tras las aclaraciones, se procedió a votar la aprobación definitiva del presupuesto municipal 2024 y de la plantilla de personal que contó con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida y los votos en contra del Partido Popular, que mantuvo su argumento del Pleno celebrado el 18 de julio, en el que se presentó el presupuesto municipal y donde el PP manifestaba no compartir el reparto de gasto propuesto por el equipo de gobierno. Por otra parte, se aprobó la adjudicación mediante venta directa de 14 parcelas municipales del polígono Pinoblay a la empresa Embutidos F. Martínez S.A., siguiendo los requisitos del pliego de enajenación de parcelas aprobado por el Pleno del pasado 1 de junio. La adjudicación contó con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida y la abstención del Partido Popular, que alegó no disponer de la información a tiempo para poder contrastarla. Por su parte, el alcalde de Cheste, José Morel, le explicaba que toda la documentación está disponible para su solicitud y puso en valor la venta de las 14 parcelas, que supondrán unos ingresos para el ayuntamiento de cerca de 2 millones de euros. Pinoblay cuenta con terrenos municipales e industriales y, periódicamente, se traen a concurso. En ese caso, se presentó a una empresa que va a llenar el polígono de actividad, generando ingresos para el ayuntamiento y puestos de trabajo, pero el Partido Popular presentó un recurso que ahora pone en riesgo esta inversión milenaria, por lo que si no se retira este recurso no se podrá aprobar la adjudicación, planteaba Morel. Se trata de un recurso relacionado con una deficiencia administrativa y no pueden continuar con los trámites sin retirarlos, subrayaba la concejala de Acción del Portavoz de Izquierda Unida, María Ángeles Llorente, pero tampoco tiene sentido hacerlo si el Partido Popular no garantiza que no va a continuar recurriendo después. Ante lo expuesto por el alcalde y la concejala, el portavoz del Partido Popular, Enrique Peinado, solicitó un receso que culminó con la retirada verbal del recurso presentado y la abstención del PP en la votación del punto. Cheste ha sido el lugar escogido para celebrar la 82 edición del Congreso Español de Esperanto, que tendrá lugar del 5 al 8 de septiembre en el Complejo Educativo de la localidad. Con motivo de este acontecimiento, el Ayuntamiento de Cheste ha organizado una recepción para el próximo viernes, 6 de septiembre, a las 6 de la tarde, en el Salón de Pleno del Consistorio. La elección de Cheste como localidad para celebrar el 82 Congreso Español de Esperanto responde al perfil lingüístico de la localidad, que históricamente ha tenido una de las mayores tasas de esperantistas de Europa. El Esperanto fue ideado por el oftalmólogo polaco Zamenhof en 1887, con el objetivo de disponer de una lengua fácil de aprender, adecuada para la comunicación internacional y llevó a Cheste a principios del siglo XX de la mano de Francisco Máñez, un agricultor autodidacta que extendió esta lengua entre su vecindario y fundó la asociación esperantista YUM Radio en el municipio. En esta edición del Congreso, cientos de hablantes de Esperanto se alojarán en las instalaciones del Complejo Educativo de Cheste y participarán en un completo programa de actividades que incluye ponencias, seminarios, talleres y visitas a la ciudad de Valencia, entre otras actividades. La recepción programada para el 6 de septiembre en el Ayuntamiento contará con la participación del alcalde José Morel, la concejala de Cultura María Ángeles Llorente, presidente de la Asociación Universal de Esperanto Duncan Charters, el presidente de la Federación Española de Esperanto Ángel Arquillos, presidente de la Asociación Esperanto Valencia, Raúl Salinas, presidente de la Asociación YUM Radio de Cheste, José Manzanera, presidente de la Asociación Cultural Ateneo La Alianza de Cheste, Rafael Navarro y el historiador José Vicente Castillo. El acto estará conducido por Rosa Zanón Ferrando, concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cheste y representante de la Asociación YUM Radio e incluirá un homenaje a cinco personas esperantistas veteranas de la localidad. Además estará amenizado por la música del dúo Alma y contará con la actuación del grupo de danzas local que ofrecerá una muestra de los bailes tradicionales chestanos. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en internet, tres subes dobles, Tocomarca.com Hoy un clic, el nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas gracias a la información de la página web de AEMET. Hoy martes 13 de septiembre por la mañana tendremos cielos cubiertos con tormenta. La probabilidad de precipitación será del 90% y el viento soplará con dirección este y una velocidad de hasta 20 km por hora. Por la tarde tendremos cielos cubiertos con lluvia y una probabilidad de precipitación del 60%. El viento soplará con dirección noroeste y una velocidad de hasta 10 km por hora. En cuanto a la temperatura tendremos una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 27 grados. Mañana miércoles 4 de septiembre tendremos cielos muy nubosos con lluvia por la mañana y una probabilidad de precipitación del 95%. El viento soplará con dirección sur y una velocidad de hasta 10 km por hora. Y por la tarde tendremos intervalos nubosos con tormenta, probabilidad de precipitación del 90% y vientos con dirección este y una velocidad de hasta 10 km por hora. En cuanto a las temperaturas tendremos una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados. Y antes de finalizar con nuestros servicios informativos vamos a recordar una entrevista que hacía nuestra compañera Pilar. A Marian Martí, responsable de la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas de Buñol, para conocer los servicios que ofrece esta entidad. La escuchamos. Y de ello va a hablarnos la máxima responsable de esta unidad. Ella es Marian Martí, es psicóloga técnica responsable de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Buñol. Una unidad que está relativamente poco tiempo instalada en nuestra localidad y además de la cuña que ya llevamos poniendo unos días, queremos que nos cuente de qué sirve esta unidad. Hola, buenos días, Marian. Hola, buenos días, Pilar. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenida a nuestros servicios informativos. Teníamos pendiente esta entrevista. Y bueno, pues la verdad es que a mí me ha quedado muy claro con todas sus explicaciones para qué sirve esta unidad. Pero bueno, sí que es cierto que está instalada en otros municipios de la comarca. Está instalada ya hace tiempo. A Buñol hace muy poquito que habéis llegado. Y bueno, cuéntanos exactamente dónde estáis ubicados y para qué sirve esta unidad. Pues te cuento, Pilar. Mira, la unidad es un servicio gratuito del ayuntamiento. Estamos en la calle del Portal, en el segundo piso. Somos un equipo, como tú has dicho, relativamente joven. Sí que está en otros municipios. Y en Buñol estamos desde hace poquito tiempo. El objetivo de la unidad es promocionar sobre todo el bienestar de la población, facilitar conductas que sean saludables. Y nuestro mayor objetivo es la prevención de adicciones, tanto de sustancias como de adicciones tecnológicas. Se ha visto que últimamente hay un incremento bastante grande en lo que son la adicción a pantallas desde muy pequeños. Y nosotros lo que hacemos son acciones y programas, tanto en el ámbito escolar, que vamos a todos los coles de Buñol, inclusive el Instituto, y trabajamos la prevención en pantallas y la prevención en sustancias. Y también en el ámbito del ocio y el tiempo libre, proporcionando a la población un montón de actividades para que puedan hacer ocio alternativo al consumo de sustancias o al consumo de pantallas en este caso. Qué bien. Bueno, pues muy bien explicado, porque como tú dices, desgraciadamente en los últimos años nuestros jóvenes y niños están experimentando ese enganche masivo a las pantallas, a las tecnologías, a las redes sociales. Y pocas veces, por mucho que digamos, los papis nos hacen caso en lo dañino, en lo tóxico, lo destructivo que puede ser para la otra persona a nivel psicosocial. Cuéntanos un poquito exactamente los cursos, ¿empezarán a llevarse a cabo o las charlas empezarán a llevarse a cabo en el próximo curso escolar 24-25 en los colegios de la localidad o ya habéis ido? Pues te cuento, Pilar. Este año ya hemos ido al San Luis y al Cervantes y también al Datalaya. Lo que hemos trabajado en primaria es sobre todo prevención de pantallas, como bien has dicho, es una problemática que últimamente está muy al alcance y muy al día a día. Y para ello, igual que formamos a los profesores, también hacemos prevención en el alumnado, hacemos también algunas formaciones para padres, para familias. Eso te iba a decir. Claro. Claro. Esto es muy importante, ¿no? Los mismos. Claro, claro. Es muy importante que si nosotros, desde lo que es nuestra posición, que es muy poquito, porque nosotros ya ves, estamos con ellos a lo mejor una vez cada tres meses y hacemos una sesión, pero nosotros no convivimos con ellos el día a día. Entonces, nosotros damos lo que son unas consignas de lo que es el buen uso de tecnologías, pero si ello no está reforzado desde casa, pues la verdad es que se nos queda un poco cojo. Por eso sí que es verdad que, aparte de trabajar con los alumnos, insistimos en que es muy importante que las familias vengan a estas formaciones para que a ellos les podamos facilitar técnicas para poder aplicar también la prevención desde casa y cómo les resulte más fácil el tipo de control parental para las pantallas. Claro, claro, claro. ¿Desde cuánto tiempo hace que estéis instalados, esta unidad, aquí en Buñol? Pues la unidad estamos desde finales del año pasado, pero sí que es verdad que estamos instalando y nos hemos puesto en marcha, pues, este año. Este año hemos aplicado algunos programas ya en los coles y en el instituto. Los programas, sobre todo, aparte de la prevención en pantallas, trabajamos la promoción de hábitos saludables a través de las habilidades sociales. Consideramos que las habilidades sociales es como los fundamentos básicos que todo niño debe tener para luego que se proteja cuando sea adolescente que desencadene una adicción. Es decir, si ellos desde pequeños se trabaja con ellos bien lo que son las habilidades como la empatía, la autoestima, la comunicación asertiva, eso va generando un escudo que a ellos cuando sean adolescentes pues les va a proteger o es la idea de que les proteja y tengan menos posibilidades de desarrollar una adicción a alguna sustancia. Claro, claro. Entonces, supongo que en este curso que viene lo incrementaréis porque ¿cuánto personal sois ahí en la unidad? Pues ahora mismo somos dos psicólogas y el año que viene sí que incrementaremos nuestra presencia en los colegios. Se va a trabajar en todos los colegios del municipio una vez por trimestre. El primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre se hará una sesión por curso. Es decir, se trabajará desde primero de primaria hasta sexto de primaria tres veces en el curso. Y con ello lo que estamos intentando es que nuestra presencia se perciba como algo importante y que los alumnos desde primero de primaria localicen que nosotros somos un agente donde pueden recurrir en el caso de que ellos vayan creciendo y tengan algún problema y funcionar como persona de contacto para que también nos conozcan y puedan acudir siempre que sea necesario. Porque en la unidad de prevención de conductas adictivas, además de pasar estos programas en el ámbito escolar y trabajar en el ámbito de loci y tiempo libre, haciendo actividades que hacemos, por ejemplo, este verano se ha hecho un programa que se llama La Hoya en Marcha y el programa era ofrecer a los jóvenes todos los jueves una opción de ocio alternativo y nos íbamos cada jueves por un municipio de la mancomunidad de La Hoya, Buñón, Chiva, y hacíamos una ruta. Luego íbamos a la piscina y hacíamos unas actividades para fomentar dinámicas de grupo. Luego, pues siempre hacemos iniciativas de ocio y tiempo libre. Aparte de esto, la unidad ofrece atención individualizada, ya sea a las familias como a los adolescentes. ¡Ay, qué bien! En el horario que nosotros decimos en la cuña, ¿no? Recuérdanoslo. Pues sí, el horario es, estamos el martes de 9 a 3, el jueves y el martes de 9 a 3 y luego de 4 a 7 y el jueves de 9 a 3 y el viernes de 12 hasta las 2, 2 y media, más o menos. ¡Qué bien! Entonces, tan solo tienen que acercarse ahí, hablar con vosotras y ya pues entre vosotras ya tramitáis algún tipo de charla más personalizada, más individualizada, ¿no? Claro. Si alguna persona quiere ponerse en contacto, se acerca a donde está la oficina, que he comentado antes, que está en la calle Portal, donde está la policía local, pues en el segundo piso y pregunta por la unidad de prevención de conductas adictivas, por Mariano Andrea. Y si no, pues también se pueden poner en contacto con el número de teléfono que facilitasteis también. Muy bien, estupendo. Que lo tengo aquí mismo. Muy bien. Que el número de teléfono es 677-78-7072. Muy bien, Mariano, muy bien. Y bueno, pues aparte de esto que me estabais comentando, vosotras sois psicólogas, pero os habéis tenido que especializar un montón, a pesar de que es algo que está muy en la orden del día, ¿no? No sé si lo tendréis como asignatura en la carrera o no, pero que os habéis tenido que especializar algún tipo de máster o curso o algo, ¿no? Claro, claro. Nosotras las dos somos psicólogas especializadas con un máster en conductas adictivas, en prevención y tratamiento de conductas adictivas. Entonces nosotros hacemos toda la labor de prevención y sí que es verdad que el tratamiento se tiene que derivar a la UCA. Cuando nosotros, un paciente que venga con una adicción ya, que la adicción ya está crónica, porque digamos que nosotros somos el paso previo a que una persona tenga una adicción. Nosotros lo que pretendemos es que nadie llegue a tener una adicción, que nadie se enganche al alcohol, al cannabis, a otras sustancias. ¿Y si la tienen? ¿A vosotras llegan a tiempo o ya deriváis? Si la tienen, depende de las características, porque muchas veces la tienen, pero por parámetros no los cumplen todos. Otras veces por parámetros de edad o de distancia o de situación que no pueden desplazarse a la UCA, pues se hace... Eso se tiene que hacer una valoración. Nosotras siempre cuando una persona viene que necesita nuestra ayuda, lo que hacemos es una primera entrevista, se hace una valoración. Si se puede intervenir desde la unidad, se interviene y se le facilita este servicio a la ciudadanía y en el caso en que nosotras no podamos intervenir, pues se deriva a mancomunidad. Muy bien. ¿Y este servicio depende de esta unidad? ¿Depende de la mancomunidad? ¿Recibís vuestro salario y ayudas y demás de instalación y enseres, material, todo a través de la mancomunidad? No, la unidad de prevención depende del Ayuntamiento de Buñol y de la Consellería de Sanidad. Ah, muy bien. O sea que vosotras estáis también contratadas por la Generalitat, ¿hay algún tipo de convenio especial? Más o menos. Vosotras realmente el Ayuntamiento pide una subvención a la Generalitat, la Consellería de Sanidad, muy bien, saca unas subvenciones, que son unas subvenciones en materia de prevención de drogodependencias. Los municipios que tienen un plan, como en este caso Buñol, que realizamos un plan de prevención, pueden pedir y cumplen algunos requisitos más, evidentemente de población y de necesidad, pueden pedir esta subvención y desde la Generalitat se les subvenciona al municipio, y el municipio ya gestiona esta ayuda y ya pues pone el servicio en marcha con los técnicos pertinentes y con las características que cada ayuntamiento considera apropiadas para su localidad y para sus necesidades concretas. Esto también serviría como un paso previo a descongestionar un poco listas de espera y demás, por si alguien realmente no es del todo muy muy adicto, pero al entrar con vosotras le ayudáis y no tendría que ir ni a hospital, ni a centro de salud, ni demás, ¿verdad? Claro, esto sirve un poco, es una primera toma de contacto de la población con qué hacer, ¿no? Nos viene mucha gente en que no sabe qué pasos dar y nosotras pues también orientamos en este sentido. Muchas personas pues que llegan a la unidad a lo mejor pues creen que su hijo tiene un problema y después de mirarlo realmente el problema no es tan grande y eso les produce pues un alivio. No, porque como no todos tenemos la información, pues nosotros lo que pretendemos es dar una información veraz y real de la situación es esta, a partir de ahora podemos tener estos caminos y damos las opciones y ya cada uno elige. Pero sí que es verdad que es un recurso mucho más accesible que el tener que ir a un hospital o en este caso a la UCA, a Manises, ahí tenemos lista de espera de dos meses y nosotros no tenemos lista de espera. Ay, qué bien, qué bien. Estamos encantados de vender al personal. Eso te iba a decir. Luego también es un entorno como más amable, ¿no? Que si te vas a un centro grande que te pueda ver alguien de la localidad o de la comarca y tal, aquí como lo hacéis más individualizado, más personal, como que ese primer bache también se pasa, ¿verdad? Exactamente, Pilar. Y como realmente las personas que acuden pueden tener un montón de motivos para hacerlo, a lo mejor pues simplemente quieren informarse sobre las actividades que hacemos de OCI y Tiempo Libre, porque hacemos, ya te he dicho, el programa que hemos puesto en marcha, hacemos actividades, el mes pasado nos fuimos a Acuópolis, nos vamos a hacer rafting, hacemos talleres de fotografía, de pintura, en abril hicimos un taller de escalada. Muy bien. Hay muchos padres y muchas madres que vienen a informarse de las opciones que tienen para las actividades que hacemos y no quieren atención individualizada. Claro, claro. Entonces, como tenemos un montón, un abanico muy grande de opciones dentro de la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas, pues no es necesario que la gente que venga a informarse sea porque tiene algún tipo de problemática de consumo. Sino que a lo mejor es padre de algún adolescente que quiere que le cueste a lo mejor relacionarse, y bueno, pues metiéndote aquí, ¿no? Vosotras le informáis para ir a los sitios que vosotros promocionáis. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Exacto. También me comentaste... Incluso papás que tienen problemas para comunicarse con sus hijos adolescentes, también damos un tipo de formaciones específicas, cómo hablar con ellos, cómo relacionarse, cómo hacer actividades conjuntas... Claro. Al final nosotros lo que pretendemos es, nuestro objetivo es promocionar el bienestar en la población, y el bienestar empezamos con todo este tipo de actividades y termina por prevenir que desarrollen algún tipo de adicción. Pero ya te digo, si termina de desarrollar algún tipo de adicción, vamos a decir que algo no estamos haciendo bien nosotras, porque nosotros somos el paso previo, el escalón de antes, hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestra mano, para que eso no se desarrolle, ya sea yendo a los coles, yendo al instituto, poniendo su mano a alcance de actividades de ocio alternativo y tiempo libre, y poniendo al alcance de que puedan venir a consultar, a orientarse, a asesorarlos en todos los aspectos. Muy bien, muy bien. También me comentabas que habéis hecho algún otro taller con la EPI, ¿puede ser? ¿Me comentaste? Sí, este verano mi compañera Andrea ha ido dos, tres veces a la escuela de verano y hemos hecho talleres conjuntos con ellos, pues lo mismo para trabajar las emociones, creemos que la base de todo son las emociones, y lo que nos encontramos es que muchas veces el foco del consumo en adolescentes es la frustración, es decir, empiezan a consumir porque no saben gestionar lo que es una emoción, que es frustración, no saben gestionarla e incluso muchas veces no saben ni qué les está pasando, no saben identificar esta emoción. Entonces lo que nosotros pretendemos desde primero de primaria y trabajamos en todos los cursos es el tema de primero, identificación de emociones, qué me está pasando, estoy sintiendo esto, le voy a poner nombre porque muchas veces no saben qué les pasa, y luego cómo lo puedo gestionar. Damos herramientas para gestionar todas las emociones que tenemos. Es muy importante que yo sepa lo que me pasa y sepa cómo gestionarlo para él no lo quiera tapar. Claro. Porque yo si estoy enfadado y cojo y me pongo dibujos y se me pasa, pues en este caso estoy tapando, no estoy gestionando la emoción, no estoy viendo por qué me he enfadado y le pongo solución, simplemente le pongo una tirita, me pongo los dibujos y se me pasa. Cuando tengo cinco años me pongo los dibujos, cuando tengo quince pues igual me fumo un porro. Claro, claro. Entonces, claro. Muy bien, pues la verdad es que me quedo con la boca abierta escuchándote, María, porque es tanto lo que podría preguntarte y las dudas que tendríamos que tan solo nos queda que todos los que les surjan dudas, que piensen que podéis ayudarles, pues que se acerquen a vosotras, que para eso estáis, como tú dices, encantadísimas de que vayan los adolescentes, vayan los padres, vayan con los padres, sin los padres, vayan ellos solos, también con niños pequeños, como tú dices, que empiezan desde muy pequeños, ¿no? Y que sobre todo, aparte de lo que a nivel individual también estáis haciendo en los colegios, para que los que no sepan ni nada lo que estáis haciendo, pues que se acerque más a ellos y digan, ostras, mamá, pues aquí nos pueden ayudar o mira, me voy a acercar allí que me quiero, quiero conocer a más gente de la comarca, ¿no? A ver qué propuesta de ocio tienen, ¿no? Exactamente, Pilar, como tú has dicho, nosotros estamos encantadas de recibir a toda la gente que se quiera acercar a la unidad, estamos para eso, independientemente de ir a los coles, porque para nosotras nuestro mayor objetivo es que desde que empecemos en primero de primaria y tengamos la continuidad, que eso ya nos está pasando en algunas poblaciones que llevan más tiempo, por ejemplo, en la mancomunidad que trabaja con Alborache, Yatoba, estamos ya cuatro años allí y sí que nos encontramos que con ellos hemos empezado a lo mejor con cursos de tercero de primaria y cuando llegamos al instituto es como, ay, mira, es Marian y te conocen y en el instituto ya es mucho más fácil trabajar con ellos porque nosotros no trabajamos prevención de sustancias hasta segundo de la ESO, porque antes no nos parece oportuno, evidentemente, no vamos a trabajar prevención de sustancias en quinto de primaria. Eso es. Entonces, ellos ya están más predispuestos porque llevas cuatro años trabajando con ellos todos los trimestres, formas parte ya de su crecimiento, entonces, si podemos conseguir trabajar con ellos desde primero de primaria, que estamos haciéndolo ahora, cuando lleguen al instituto, a primero de la ESO, segundo y tercero de la ESO, es que tú eres una persona de referencia para ellos, no eres un desconocido que vaya a soltarle la chapa de que beber alcohol es malo y que el coma etílico te puede llevar al hospital. No es que ya eres la persona con la que ellos han ido adquiriendo habilidades durante, habilidades de emociones, habilidades de empatía, habilidades de resolución de conflictos, eres la persona que ellos ven una vez por trimestre y durante siete u ocho años, entonces, formas parte ya de su vida, entonces, ellos no van a tener ningún reparo en el momento en que se sientan de presión grupal entre la espada de la pared. Mira, Marian, es que he ido con un grupo y el grupo consume y yo quiero consumir, pero entonces, ellos se sienten con mucha más confianza para acudir a contar, pues, la problemática que tienen, la presión que sienten. Qué bien. Y aquí, particularmente en Buñola, a pesar de que lleváis relativamente poco tiempo, ¿has notado un aumento mucho más exagerado que en otros municipios de la comarca o es más o menos igual en todos los pueblos del entorno? En todos los pueblos de la comarca lo que hay es una normalización hacia el consumo brutal. Ya ves. Yo lo que me encuentro cuando llego a hacer prevención en el instituto en segundo de eso que hacemos prevención de cannabis es que muchos alumnos te remiten que en casa está normalizado el consumo de esta sustancia, entonces ellos no lo ven mal. Vaya. Entonces, el consumo es bastante elevado, pero en toda la mancomunidad, o sea, es decir, en todos los pueblos de la comarca, no solamente en Buñol. Solamente con eso, con el cannabis, con otro tipo de drogas no, ¿no? Sí, como alcohol o ya drogas más fuertes. Alcohol está un poco dentro de los estándares de Valencia en general. Somos una comunidad que consume mucho. Sí. Pero así que es verdad que las medias de la comarca siempre son un poco por encima que las medias de la provincia, vamos a decirlo así. Vaya. Yo he estado mucho tiempo trabajando anteriormente en otras poblaciones que llevan, a lo mejor la unidad lleva 20 años y se nota que se ha retrasado la de inicio al consumo de alcohol, se han bajado la estadística del consumo de tabaco, de cannabis, pero claro, en una población donde la prevención no lleva ni un año, aquí los resultados se ven muy lentos. Ya, madre mía. Pero, ¿da miedo, aparte de lo del cannabis? ¿A ti te, no sé, como que te preocupa mucho más que en otros sitios, en los que has estado? ¿O qué? A ver, el tema es, ya no es que me preocupe, el tema es que se tiene que hacer una labor más intensa porque la gente tiene una normalización. Es decir, cuando la gente no piensa que está haciendo nada malo, es mucho más difícil prevenir. Eso es. Pero, ¿sólo pasa con el cannabis o también con la cocaína u otro tipo de sustancias? Sí que es verdad que nosotros no tenemos estudios tan, o sea, tenemos estudios un poco superficiales y el otro tipo de sustancias como a lo mejor cocaína o GHB o inhalantes, que está muy de moda, está un poco, pues, va siguiendo la tendencia estatal y la tendencia un poco de provincia. No se despuntaría como municipio. Porque esto va también un poco a modas ahora, pues, es la moda de los inhalantes, cuando si no fue la moda del MDMA, un poco a lo que los chavales se pone un poco de moda, que si el TUSI, que si no sé qué. Madre mía. Bueno, pues, la verdad es que Telamarina también, como os tendréis que poner vosotras al día de todo, eso va súper rápido, ¿no? Es como las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Que eso también irá muy rápido. Eso, eso, exactamente, exactamente. Estamos en un campo que lo que el año pasado estudiamos en un curso, este año ya ha pasado de moda. Vaya, pues. Porque las modas pasan tan rápido y van sacando tantas cosas nuevas que te tienes que mantener al día. Es como cuando llegas al instituto y te pones a hacer prevención de TikTok y eso está más pasado de moda ya, porque ahora se lleva otra red social. Ya. Porque ellos van despuntándose un poquito y, pues, tenemos que ir manteniéndonos un poco. A lo que ellos conocen, claro. En su día a día, claro. Por eso es importante también muchas veces tener este grupo de referencia en el que nosotros trabajamos en el ocio, el tiempo libre, porque con ellos hemos desarrollado de alguna manera alguna confianza que ellos nos van diciendo, pues, es que ahora lo que se lleva es esto. Claro. Madre mía. ¿Cómo que esto? Sí, pues, esto. Y, claro, y también entre los chavales que ahora son jóvenes lo que vas estudiando, porque si no, no hay ningún curso en la universidad que te digan lo que hacen los jóvenes de 14 años. Eso es, eso es. Es el día a día, el empaparte con ellos. Muy bien, Marían. Pues, la verdad es que lo dicho, se me queda corta. Incluso ya llevamos 25 minutos de entrevista. Así que, muy agradecida. Volveremos a retomarlas, si te parece, pues, cada trimestre, una cosa así, para ver cómo está yendo. De todas formas, siempre que vayáis a hacer charlas, cursos para padres, aparte de los colegios, que, lógicamente, se enterarán los educandos y los profesores, para abrirlo a la ciudadanía como tipo de padres o tal, pues, ya sabes que aquí seguimos informando y que todo Radio Buñol y toda nuestra audiencia de Buñol y la Comarca, pues, os conozca todavía más. Muchas gracias, María, por habernos atendido. Muchas gracias, Pilar. Volvemos a encontrarnos muy pronto. Un besito. Un besito. Gracias. Hasta luego. Tras esta entrevista, ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Más información en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.buñol.es. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.